Música Gracias a la denuncia de un ciudadano a quien le robaron su camioneta en la colonia Santa María Tulpetlac y a la oportuna reacción de los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Catepec fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes que se dedicaban al robo de vehículos. Uno de estos sujetos me amagó, me quita mi tarjeta, me pide el número de la tarjeta y me quita las llaves de mi vehículo. A los detenidos identificados como Luis Alberto Rodríguez Mendoza de 27 años de edad, Juan Jesús Tamayo León de 27 años, Miguel Ángel Chávez de 34 años y Carlos Hernández Delgadillo de 43 años les fueron recomisados 15 cartuchos útiles calibre 20, 12 cartuchos calibre 40, 16 calibre 22, 3 calibre 38, 20 de la 9 milímetros, 38 cartuchos calibre 32, así como un cúter, un celular y una bolsa color naranja con hierba seca con las características propias de la marihuana. Bueno, íbamos nosotros circulando en operativo por calle Morelos, esquina lluvia. Una persona, un joven un tanto alterado nos dice que ahí van los que le habían robado su camioneta. Inmediatamente procedimos a hacer el aseguramiento de las personas, logrando el aseguramiento de cuatro personas en la camioneta. El afectado refiere que ya le habían quitado el tumbaburro, le habían quitado la canasta, la porta maletas del toldo y la estaban empezando a modificar. Los delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de San Cristóbal. Si usted los reconoce, denúncelos a los teléfonos 066 y 51 16 74 28 al 32 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del Impuesto Predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagar a tiempo tus impuestos te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec, trabajamos unidos en grande.